¡Hola! De nuevo soy Karo, vivo en Finlandia. Hice hace muy poquito, tipo un rato, un video acerca de los mitos versus verdades, acerca de lo que uno cree que es vivir en Finlandia o en países nórdicos y la verdad de la milanesa de cómo es vivir acá. Así que ahora voy a dejar este segundo video en el cual tengo cuatro nuevos mitos para vos, para contarte, para que sepas qué pasa y qué no pasa, pero qué llega hasta allá y qué cosas no son tan así como se dicen. Así que, besis, nos vemos luego. Suscríbete aquí, deja tus comentarios y todo eso que dicen los youtubers, de verdad, y yo solamente trato de informar. ¡Beso! ...semanas que se ha hecho, no sé si viral, pero sí que ha salido la noticia en otros países, y es que Finlandia le va a dar a los hombres la misma cantidad de meses de paternity leave, o sea, de licencia por paternidad. Cuando una mujer en Finlandia queda embarazada, desde creo que un mes antes de la fecha que tiene para parir, ya comienza a correr su licencia y son seis meses, con goce de sueldo. ¿Qué pasa después? Se puede extender hasta un año o hasta dos años, pero tu sueldo ya no te lo paga tu empresa, sino que te lo paga, o bueno, tu empleador, te lo paga Kela, que es como decirte en Argentina, Lancés. O sea, que te lo paga la agencia que se encarga del bienestar social. Eso implica que vos, si ganás, por ejemplo, dos mil, cuando pasás a estar embarazada y todavía estás en tu periodo de seis meses, vas a ganar dos mil. Ahora cuando pasás a Kela, ya no ganás dos mil, por ahí ganás mil, doscientos. Entonces hay mucha gente que no se toma 100%, un año de 100% para ser mamá. ¿Y qué pasa con la gente que se toma ese tiempo? Bueno, es muy difícil después reinsertarse en el mercado laboral, en especial en carreras nuevas, tipo ingeniería o tecnología, donde las cosas avanzan mucho y se cambia todo en muy poquito tiempo. Es muy difícil para esa gente después reincorporarse al sistema laboral. ¿Qué pasa? Después seguís viviendo por la bienestar social y no está buena para el gobierno. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres tienen, creo que son unos 15 días de licencia por paternidad con 12 de sueldo. Y a partir del día 16 en adelante, pueden tener más días, pero les recortan el sueldo porque se lo paga el gobierno. O sea que cobran, creo que es un 55%. Si quieren saber una exactitud, pueden investigar, dejen comentarios, pueden investigar cuánto es el porcentaje y cuántos son los días. Hablo por experiencias que han pasado amigos del trabajo últimamente. Ahora, ¿qué pasa? Finlandia busca ser un país igualitario. Se habla mucho de que Finlandia es un país igualitario, pero en sí no lo es exactamente tanto o en el sentido en el que nosotros lo pensamos como igualdad en Argentina o equidad en Argentina. Es súper diferente. Lo que se busca con esta regla o esta ley de que los hombres se tomen obligatoriamente seis meses, las razones que se dan en los diarios o en las notas que yo leí en internet son debido a que los hombres así, las familias, pasan más tiempo unos con los otros, se forman el lazo familiar y un montón de cuestiones relacionadas a tu familia. Pero en realidad lo que busca Finlandia es ofrecer a las mujeres igualdad. En el hecho de que si la mujer tiene que dejar de trabajar por seis meses, entonces lo correcto es que el hombre también tenga que dejar de trabajar esos seis meses para que después cuando ambas partes se reinsertan en el mercado laboral tengan las mismas posibilidades y así reducir que la mayoría de los hombres sean los que tienen salarios más altos porque pueden, a partir de nunca dejar su carrera, alcanzar puestos que les den mayor sueldo. Entonces, en Islandia está esto de la igualdad, ya corre hace varios años, creo que desde 2007, no estoy segura, lo leí hace poco, pero los hombres se toman su licencia obligatoria para que las mujeres también puedan alcanzar esos roles de mayor liderazgo en sus empresas o en sus organizaciones. Entonces es parejo para todos. Este es uno de los más raros y de los más locos de todos los mitos que yo he leído y es que Finlandia es el país más feliz del mundo. La verdad es que existe este estudio que no sé si es de la ONU, pero en fin, es un estudio que evalúa en base a distintos índices cuál sería el país más feliz del mundo, pero la verdad es que ninguno de esos índices está relacionado a la felicidad o a lo emocional. Son índices que se basan, por ejemplo, en tu sueldo, en el bienestar de tu país, en el índice de corrupción, seguridad, etc. O sea, no necesariamente porque vivís en un país organizado y donde no hay maldad, digamos, quiere decir que es un país feliz. Finlandia no es un país donde la gente se caracterice por ser extremadamente feliz. De hecho, ese mismo estudio en Finlandia fue criticado y se publicó una nota en la cual dice si tomamos únicamente los índices en los cuales más o menos se podría analizar la felicidad como el sentimiento y la emoción de felicidad, entonces el país más feliz es Colombia o El Salvador. Y no necesariamente esos países son países considerados ricos. Ahora, lo que pasa acá es que hay muchísimo alcoholismo, muchísimos problemas de depresión, la tasa de suicidios es alta y la verdad es que eso hace que este, no sé, un país muy feliz, ¿verdad? Eso no habla de mucha felicidad. Pero si vos lo ves del lado del bienestar, de que el gobierno te apoya en un montón de cosas como, por ejemplo, comprarte tu casa, estudiar, porque los estudiantes tienen un préstamo de estudiante que después pueden pagar durante el resto de su vida en cómodas cuotas, como puedan, cuando puedan. ¿Qué más? Bueno, estos beneficios de maternidad o de licencias de maternidad. Hay un montón de cosas que hacen que el país sea muy organizado y que te permitan hacer cosas que por ahí otros países no. Pero eso y ser muy feliz es distinto. Si vos salís a la calle, vos no vas a ver gente súper sonriente y la gente pasándola divino. No, generalmente los finlandeses tienen cara larga y aunque estén contentos, tienen como esa cara de póker y a mí en general me pone un poco nerviosa hablar con algunos finlandeses porque realmente no sabés qué esperar, no sabés si entender, si te tenés que callar, si te tenés que hablar. El último mito que quiero hablar hoy voy a dejar también el link a la historia de Instagram en donde hablé de esto porque lo necesitaba, porque realmente había gente que me estaba preguntando de esto y quería tener una respuesta sólida al respecto y es que existe esta noticia viral que dice que Finlandia te paga 10.000 euros por venir y tener un hijo con un finlandés y la verdad es que esto es falso. Es falso mayormente. En sí hay un pueblo muy chiquitito el segundo pueblo más chico de Finlandia en el cual en un año tuvieron un solo nacimiento y ahí se pusieron a pensar ¿qué va a pasar cuando este nene llegue al primario y no haya otros compañeritos? Vamos a tener que cerrar la escuela. Entonces, a raíz de este problema el municipio del pueblo dijo bueno, vamos a hacer algo para generar conciencia y pusieron esto de que bueno, vamos a pagarles 10.000 euros a las personas que tengan un hijo y lo vamos a pagar en cuotas de 1.000 euros al año y es únicamente para las personas que vivan en este pueblo y se queden los 10 años en este pueblo porque si se van y aunque vuelvan no les vamos a continuar pagando. Así que solamente tenés que vivir en ese pueblo no quiere decir que tenés que tener un hijo con un finlandés y tampoco quiere decir que otros lugares de Finlandia hagan lo mismo y tampoco quiere decir que los finlandeses están desesperados por hacer hijos de hecho, el problema más grande que hay en este momento es que los finlandeses no están haciendo la suficiente cantidad de bebés como para poder seguir manteniendo el esquema social que tienen ¿sí? En algún momento va a pasar como en Argentina o eso es lo que ellos mismos comparan que la población trabajadora va a ser menor a la población que vive de, por ejemplo, jubilados o niños que vive de cierta manera del Estado Casi me olvidaba hay un mito resarpado que este año me enteré de que era mito y es que cuando Finlandia cumplió sus 100 años como país que celebró sus 100 años de independencia Noruega le iba a dar de regalo una montaña entonces todo el mundo que leyó esta noticia que yo la leí, vivía en Argentina y tengo una amiga súper fan de Finlandia beso caro ella dijo ay, ¿viste esto? y me pasó la noticia pero además después la empecé a ver fue un poco virada pero no sé cuántas personas realmente la recuerdan entonces la cuestión era que Noruega le iba a regalar a Finlandia una montaña que iba a pasar a ser la montaña o el pico más alto de Finlandia entonces era como ¡qué tierno Noruega regalando montañas! y bueno sucede que no fue real fue como algo que Noruega dijo que bueno estaría re lindo te voy a regalar esta montaña como en expresión de su onda de vecino y después sucedió que había que evaluar nuevamente el tema de la frontera redibujarlo expandir todo eso a todos los mapas del mundo y era un quilombo fue tanto el quilombo que Noruega dijo bueno, ya fue no es tuya la montaña tiene que seguir siendo nuestra pero la intención es lo que cuenta y nunca sucedió así que el pico más alto de Finlandia no es esa montaña que Noruega nunca le regaló porque fue una buena intención pero después era imposible era inviable realmente así que ¿los noruegos sabían que era inviable desde un principio y le dijeron para ser super nice? mmm tal vez pero no lo sabemos lo que sí es que no es verdad sorry no es verdad que 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 no es verdad Gracias.